Es este el primer comité federal del PSOE desde que fue investido presidente Pedro Sánchez, es el máximo órgano entre congresos de los socialistas. El secretario general ha destacado lo que él considera éxitos de sus primeros meses en la Moncloa y ha trazado una hoja de ruta con sus prioridades. Pedro Sánchez. Sí, esa hoja de ruta se sostiene en seis puntos fundamentales que ha destacado Pedro Sánchez, por ejemplo en cuanto a economía y empleo, transición ecológica justa o cohesión social y territorial. Para lograrla, decía Sánchez, hay que dejar atrás una década llena de errores, una década perdida y afrontar el futuro encauzado con el diálogo para lograr el reencuentro, es lo que ha dicho. A esta cita también ha acudido el secretario general de los socialistas aragoneses, Javier Lamán, decía que venía para dar su apoyo a Pedro Sánchez, consciente de las dificultades que afronta España en estos momentos, pero también traía una reivindicación, decía que para lograr esa cohesión se necesita mejorar la financiación. Es imprescindible revisar a fondo el sistema de financiación autonómica. Es el momento del reencuentro, social y territorial. Dice Pedro Sánchez que es hora de dialogar y de llegar a acuerdos para poner fin a tensiones y debates de otros años que no conducen a nada. Para ello tiende la mano a todos, también al Partido Popular. Esta década debe ser recordada por todos como la década del diálogo social y del diálogo territorial. Amigos y amigas, la solución política en Cataluña es la solución dialogada. El no diálogo es la no política y es lo que hemos sufrido durante estos últimos diez años. En España debemos iniciar un nuevo camino de diálogo para el reencuentro. Una democracia fuerte es una democracia que dialoga. Aquí no sobra nadie. Referencia expresa a Cataluña en el primer comité federal del PSOE desde las elecciones. Sánchez ha repasado los logros conseguidos durante el primer mes del gobierno en coalición con Unidas Podemos y ha fijado la hoja de ruta de su formación para los próximos meses. En ella están muy presentes, dice, las relaciones territoriales. Unas relaciones que para el secretario general de los socialistas aragoneses deben fijarse con un nuevo sistema de financiación autonómica. Para que la sanidad, para que la educación, para que los servicios sociales, para que las políticas económicas, para que el estado de las carreteras de Aragón, para que el necesario apoyo a los agricultores de nuestra comunidad sea real y obedezca a ese propósito de cohesión social y territorial que anuncia el presidente. Pedro Sánchez ha señalado que presentará un nuevo estatuto del becario, apostará por una ley de educación que sustituya a la LOMCE y renovará el Pacto de Toledo. Medidas que irán acompañadas de unos presupuestos generales del estado en los que, dice, primarán las medidas sociales.